Saludos aquí su amigo de la buena salud Dr. Todólogo y le voy a hablar sobre la carne de conejo. Propiedades y beneficios Descubre sus beneficios e información nutricional de un alimento rico en proteínas de alto valor, con muchas propiedades para la salud. La carne es un alimento sumamente rico en proteínas, indispensable dentro de una dieta equilibrada, que debe ser consumido cada semana. No obstante, no debemos confundir la carne roja con la denominada como carne blanca, ya que tanto su aporte nutricional como su contenido en calorías la grasas no es en absoluto el mismo, siendo evidentemente más saludable la segunda opción, esto es, la carne blanca. En lo que se refiere a cuánta carne podemos comer a la semana, lo más recomendado es no sobrepasar nunca las dos raciones de carne blanca a la semana, y no exceder de los 210 gramos semanales de carne roja. En este sentido, y si buscas carnes blancas para disfrutar y elaborar deliciosas recetas esta semana, la carne de conejo se convierte en una opción única y saludable, dado que destaca por ser un alimento con poca grasa y por tanto con un bajo aporte calórico. Beneficios nutricionales de la carne de conejo Por lo que es bajo en grasas Recomendado en dietas bajas de colesterol, sobre todo en caso de enfermedades o trastornos cardiovasculares. Al ser rico en vitamina B12, está aconsejado su consumo para mujeres embarazadas o durante la lactancia materna. Ayuda a personas con problemas estomacales, siendo una carne fácil de digerir. Bajo contenido en sodio, siendo interesante su consumo en personas con hipertensión. Elevado contenido en potasio. Rico en proteínas de alto valor biológico. Recomendado en dietas de adelgazamiento junto con la carne de pollo y pavo, por su bajo contenido calórico. Aquí te diré la información nutricional de la carne de conejo. Calorías 140 calorías por cada 100 gramos. Proteínas 10,35 gramos. Grasa 5,30 gramos. Purinas 132 miligramos. Colesterol 71,95 miligramos. Vitaminas Vitamina A 0,35 miligramos. Vitamina B1 0,10 miligramos. Vitamina B2 0,12 miligramos. Vitamina B3 10,99 miligramos. Vitamina B5 0,80 miligramos. Vitamina B6 0,40 miligramos. Vitamina B7, 1 miligramos. Vitamina B9, 4,85 miligramos. Vitamina E, 0,28 miligramos. Vitamina K, 4 miligramos. Más minerales. Calcio, 22,80 miligramos. Potasio, 350 miligramos. Sodio, 45 miligramos. Fósforo, 215 miligramos. Ya saben mis amigos lo importante que es consumir carne de conejo por sus grandes beneficios y aportes nutricionales para la salud. Y sin más que decir me despido diciéndoles que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por su tiempo.